Hola amigos aquí UberPlan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers War for Cybertron Kingdom Red Alert Así es amigos y por fin esta figura pertenece a mi colección y esto fue gracias al amigo Humberto Muy bien amigos pues como pueden ver aquí tenemos a Red Alert que ya está en su modo terrestre Que de alguna manera representa a un Lamborghini LP400 cuando debería ser un LP500 Pero bueno como podemos ver la gama de colores de Red Alert no es muy variada Pero podemos ver que el color que domina dentro de este es el color blanco seguido del color rojo El negro podemos ver que los rines están en un color gris metálico muy bonito Y los varos están en una tonalidad azul metálico muy muy bonito Bueno como podemos ver en la parte frontal aquí podemos ver que tiene su escudo Autobot muy bien aplicado Y aquí tenemos estas siglas FD que me imagino que es este departamento de bomberos o departamento de fuego no sé Sinceramente no recuerdo que eran estas siglas Bueno como podemos ver el parabrisas está en un color negro translúcido bastante bonito Y podemos ver que aquí tiene su torreta de luces muy muy bonito También podemos ver que aquí tiene sus armas que obviamente si las quitamos pues hacen que ya el modo vehículo se vea muchísimo mejor todavía Bueno como podemos ver las ruedas de mi figura giran bastante bien algo que me agradó bastante Vean nada más Eso me gustó Y bueno podemos ver que las armas están en un color negro Y podemos ver que aquí está este que es como un tipo lanzamigiles el cual lo podemos separar de esta manera Muy muy bonito Bueno transformarlo nada del otro mundo Este vamos a comenzar Y lo que vamos a hacer primero es que vamos a levantar estas dos secciones de aquí Que sonían como bueno sus puertas Obviamente nos vamos a la parte de abajo Y bueno con esto ya podemos liberar prácticamente los brazos Y las manos de este redaler las vamos a colocar de este modo Así por el momento Y a continuación vamos a abrir estos paneles de esta forma Lo cual nos va a ayudar a liberar sus pies Y vamos a hacerlo de esta manera Así y así Muy bien ahora vamos a liberar sus pies que están aquí guardaditos De esta forma así y así Y una vez hecho esto vamos a cerrar estos paneles Y a continuación vamos a separar ya esto que son sus pies Ahora vamos a rotarlo de esta manera Así Ahí está Vamos a elevar un poco más la toma amigos para que no se pierdan los detalles Muy bien una vez hecho esto Lo que vamos a hacer a continuación es que ahora vamos a cerrar estos paneles así Y así los vamos a meter las puertas de esta manera Y ahora vamos a sacar esta parte de aquí Muy bien esta pieza la vamos a elevar así Y ahora toda la sección o sea toda la parte frontal del vehículo La vamos a colapsar de esta manera Así y que se embone de esta manera No vieron nada otra vez lo voy a hacer Vamos a bajar todo esto así y que embone de esta manera Porque ahí hay una pequeña pestaña A continuación vamos a rotar la cabeza de Red Alert Que ahí la podemos ya ver en todo su esplendor y gloria Ahora ya nada más vamos a colocar bien los brazos Las manos así 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 Y ya nada más vamos a bajarlas de esta manera Y ahí está Amigos y amigas ya tenemos a Red Alert total Y absolutamente transformado Y déjenme decirles que es una muy muy bonita figura La verdad bueno es el repintado de Size White Pero la verdad me encanta mucho este molde la verdad Me encantó Muy bien amigos vamos a hacer un rápido acercamiento Este al rostro de Red Alert Y bueno ahí podemos ver que su cabeza está pintada en color rojo Tiene una muy buena aplicación de pintura este gris metálico en el rostro Los ojos están en un color este azul este metálico como sus faros Y bueno y podemos ver que la gama de colores este aumenta ya un poco Al convertirlo en su modo robot Bueno ahora articulaciones puede girar 360 grados este ambos brazos Puede levantarlos lateralmente Tiene articulaciones de 360 grados este sobre su propio eje del brazo Obviamente en ambos brazos Este tiene articulaciones en ambos codos Puede subir los pies Puede hacerlos hacia atrás Puede levantar lateralmente ambos pies Tiene articulación en ambas rodillas Y la clásica articulación que ya es muy vista De este en el tobillo para que tenga una mejor posibilidad Y claro esta tiene una articulación que es parte de la transformación en la cintura Pero esto ayuda mucho a la figura Y claro la articulación de la cabeza que está sobre un bollón Que puede girar de izquierda a derecha O igual casi 360 grados si así lo desean Muy bonito Muy bien ahora Vamos a colocar este sus armas Como pueden ver así muy al estilo de Sideway Vamos a colocarle aquí este su cañón De esta manera Y vamos a colocar su arma de esta forma Muy muy bonito Vean nada más Ya está listo para el combate Muy bien así como pasó en la anterior versión Cybertroniana de Siege También podemos quitar la torreta de esta manera Y la podemos colocar Aquí En su arma la colocamos de esta manera Así para que tenga algún tipo de hacha Y ya nada más él la puede sostener así Como si fuera un tomahawk Ahí está Muy muy bonito sinceramente Vaya forma de aprovechar Este Algunas este Piezas de la misma figura Muy bien amigos Pues la verdad A mí me Como les dije Este molde me agrada muchísimo Me encanta Me agradó bastante Sinceramente Si tienen la oportunidad De adquirir a Red Alert De la línea Este Kingdom Háganlo créanme No se van a arrepentir Es una muy buena figura Sinceramente Muy estable A mi parecer Aunque si ya está algo carita Y bueno Si son seguidores del personaje Claro Esta figura Este debe de pertener a ser A sus colecciones Este Si les agradó la línea Kingdom Y la quieren La quieren completar Esta figura También No puede hacer falta En sus colecciones Pero si de plano No les gustó la figura O de plano No les gusta nada De la línea Kingdom Como siempre digo No malgasten su dinero Y déjenla pasar Muy bien amigos Pues esperen las próximas reviews Así que este es Red Alert De la línea Transformers War for Cybertron Kingdom Y sin más que decir Overprime Fora Bye Red Alert